Por continuar con nosotros, les mando un abrazo enorme a todo el estado de Yucatán Oye, por cierto, yo les quiero mandar un abrazo a todos y un saludo muy especial Para toda esa gente que cuando estamos en algún evento Cuando estamos, no sé, en cualquier momento, en cualquier situación A la gente que nos habla a la radio Que por cierto, también les invito para que me escuchen en el show del Maquete Radio 90.1 FM 550 en la banda de amplitud modulada Que qué tan rápido ha pasado el tiempo Que este mes cumplimos también cuatro meses al aire Y vamos con mucho así cuatro meses ya Y obviamente les voy a decir que vamos a tener unas sorpresas muy grandes A partir de la próxima semana Porque la gente lo va a esperar con mucho cariño Así que un saludo para todos mis amigos de Grupo Rivas también Y que nos escuchen allá en el show del Maquete 90.1 FM de 2 a 4 a la tarde de lunes a viernes Para toda la gente que también me habla a la radio Y que me dice Maquete, salúdame por la televisión Salúdame a esa flaquita hermosa que tienes a tu lado A esa muñequita de pastel Pues obviamente para todos ellos muchas gracias Para los que nos checan de repente en algún evento Y luego se nos olvidan sus nombres Porque son muchos Muchas gracias a toda esa gente Que día a día en los domingos Prefiere que el programa familiar 100% Que acompaña ahí en su hogar Sea Vamos a Bailar con Sabroso Motejo Muchísimas gracias, les mando un abrazo A las personas que nos saludan en las tiendas comerciales En las gasolineras A veces solo caminando y te saludan Y de verdad se agradece tanto, tanto cariño Y seguramente ellas, como muchos de ustedes Van a querer un hogar feliz, Maquetechito ¿Cierto o no? Pero por supuesto que sí Ahí están nuestros amigos de Díaz y Solís Línea blanca, electrónica, por supuesto Mueblería, motocicletas También allá bicicletas, computadoras Y todo lo que necesita para que usted tenga Un hogar completamente feliz Cuentan con facilidad de crédito a muy buen precio Excelentes precios de contado Servicio de garantía y entrega a domicilio Compre con su crédito Fonacot Nosotros se lo tramitamos Y también le llevamos los artículos Hasta la puerta de su hogar Y si algún artículo se llega a descomponer Que yo realmente lo dudo Lo van a buscar y se lo llevan a su domicilio Ya reparado Por supuesto, yo le invito por favor Para que visite nuestras sucursales En el centro de Mérida Se encuentra en la calle 67 Entre 60 y 62 Una más en la calle 58 Por 61 y 63 A un costado de la catedral Y otra más en la calle 54 Por 65 y 67 Ahora también estamos a sus órdenes En la nueva sucursal Sucursal del municipio de Teco Y otra más en Teavo Porque estamos para servirles en Díaz y Solís Tu casa feliz Y nosotros seguimos festejando mi cumpleaños Porque ya me van a dar regalito y todo Y también mi séptimo aniversario Mira, qué bonito Cómo Diosito nos quiere a ti y a mí Que siempre estamos juntos en tantas cosas Porque ella cumple 7 años el día de hoy Obviamente vamos a bailar Y yo cumplo tantos de edad Así que por favor Celebramos tu nacimiento Celebramos mi nacimiento El cumpleaños de Maquichito Y por supuesto también los 7 años de Malinita Y qué mejor que con este Grupo Azazazo El Grupo Azazazo Espectáculo Vamos a bailar con sabroso Somoteco que viene con esta rola ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué me pasa? Espérenme chicos un momentito Este es el de Subisco número 12 Pero esta canción va a ser durante el segmento feliz de Díaz y Solís Exactamente En el cual consiste que 3 parejas ya están en el centro de la pista Listísimas para competir Van a bailar con sus playeras chulísimas de Díaz y Solís Con una pelotita en la frente El público con sus aplausos Decirá quién se lleva el primero y el segundo lugar Y por supuesto la chica Díaz y Solís va a bailar durante toda la canción Ahora sí chicos Con el segmento feliz de Díaz y Solís Vamos a bailar A raspotear la chancleta Y de nuevo Los Ventes Me sentí muy cerca de mí Adiante te veía feliz Coqueta, tan bella y sensual Lo mejor que me podía pasar Oh, que locura Que locura Que me pasa Mi sento extraño en todas partes y en casa Tu recuerdo Me está matando La soledad Ya no la aguanto Ya no la aguanto Ya no la aguanto Yo sentí muy cerca de mí Adiante te veía feliz Coqueta, tan bella y sensual Lo mejor que me podía pasar Oh, que locura Que me pasa Me sentí muy cerca de mí Y de nuevo Yo sentí muy cerca de mí Tu recuerdo Me está matando La soledad Yo ya no la aguanto No, no Ya no la aguanto Ya no la aguanto Pasan las noches Pasan las horas Y en ti Solo estoy pensando Quiero que llegue el momento De tenerte entre mi brazo Oh, que locura Que me pasa Me siento extraño en todas partes y en casa Oh, tu recuerdo Me está matando La soledad Ya no la aguanto Que locura Que me pasa Me siento extraño en todas partes y en casa Tu recuerdo Me está matando La soledad Ya no la aguanto Ya no la aguanto Ya no la aguanto Dame la vueltecita, mami La vueltecita, César La vueltecita, mami Que bonito Por Dios Fuerte el aplauso Sholón A ver Vamos a hacer una cosa Que me hagan caso por aquí Ey Ándale Muchas gracias Yo quiero que estamos grabando Para la Bueno Estamos grabando para la televisión Y todos los dos Sholón Están muy maoles Por Dios Parece que están A ver ¿Dónde está el aplauso bonito? Dios Sholón Que se escuche Ahí está Y ese aplauso es para los chicos también de Díaz y Solís Que estarás adelante Invitamos a la chica Díaz y Solís A que nos ayude a entregar los obsequios Mientras decidimos quién es el primero, el segundo y el tercer lugar Aplauso para la pareja número uno ¿No? A ver Aplauso para la pareja número dos Y aplauso para la pareja número tres ¿Primer lugar cuál? La pareja número tres Segundo lugar la pareja número dos Tercer lugar la pareja número uno Pero con Díaz y Solís Todos se llevan premios El primer lugar se lleva su reloj de pared Su bolsa para el mandado Una jarra Aparte de las playeras que ya están portando Oigan y quiero recordarles también Que ya pueden ser amigos de Facebook De Díaz y Solís Por supuesto Dale me gusta a la página de Facebook O visítela a su portal Que es triple W.Díaz y Solís.com.mx El segundo lugar también tiene obsequios Y el tercero igual Oye y cómo se llamó esta rola pilón La que nos presentaste Si la presentamos yo ni me acuerdo ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Se llama esta rola Y nosotros continuamos raspoteando la chancleta Con este grupo espectáculo Por supuesto que no podía faltar el día de hoy Este grupo Que ha hecho bailar a Osholón Y son mis amigos del grupo espectáculo Los Mentes Hacemos una pausa Nosotros queremos un chorro Vámonos un corte Regresamos Gracias por ver el video